¡No puedo ser a desierto! ¡Interior a más! ¡Llega el gobierno de bendición! Sueño te voy a dar. Revelación del sueño es el espíritu santo. Voy a hablar de cosas profundas. Te voy a mostrar los franquajes y las combinaciones antes que lleguen. Tu vida es tu. Dice el Señor que puso un montón de sanidad en tus manos. Puso un montón de sanidad en tus manos. Te va a usar el Señor. Por medio de esos mones van a ver cosas terribles. Dios, ahora vinagre y salinantes. Te va a sorprender. El espíritu santo. Aquí está Pablo. Estuviendo años, Dios mío. No estoy loco. Yo con un cofre de oro que será. Una bendición de Dios que se desata. La contestación y la petición. Dice el Señor una petición Que me has hecho que en breve se contesta Oh, me sorprenderé, dice el Señor Ahí está la opción de Dios De una nube pequeña que te toca a otra Hay una nube de Dios que nos va a morrer Ahí, 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 ahí Ahí está la nube de Dios que nos está corriendo Ahí, 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 ahí Ahí, ahí está la opción de Dios Ahí está la nube de papá Ahí está la nube de papá Ahí está el poder de Dios ¡Pobre la cantidad! A ver, de Jesús Renazada Gracias a quien usa Si le ruega un aplauso a Jesús Dice el balcón ¡A su nombre! ¡Gloria! Aleluya Ore por nosotros Y ya os voy a entregar Ore por nosotros Para que Dios nos siga educando Estamos aquí unos días más Aleluya Al 31 Porque el día 30 Y el día 31 Hay dos eventos Día 30 Guerra espiritual El evento que no es espiritual Aleluya Y el 31 Celebramos por primera vez Patores Por primera vez en Pasatruz Celebramos el evento Provocando Avivamiento El evento que Dios nos ha permitido Correr los diferentes estados Aleluya Donde los patores Que nos han ayudado Y los míos Que van a ir a dar el evento Es un privilegio Dios nos ha bendecido Así que Ore 21 30 El evento que no es espiritual 21 El otro día sábado No tiene punto Ahora con su pator Y la revista Aleluya Y llega ese evento Provocando Avivamiento Por primera vez aquí En Pasatruz Si alguien no le salva Estifique su iglesia Amén Júntete con lo mismo Amén Señor Díganlo Maravilloso Amén Cuéntate Cómo fue En sus brazos Gloria Se volvió Luchando Porque en sus papi Llego Al su patria Miento Viven Dios Aleluya Él tenía sus manos Su brazo Que no podía cerrar Muy bien Porque los tenía hinchados Malvudo Pero ahora lo estaba Cerrando Y abriendo Al rico Dice el paciente Al Puerto Rico ¡Quien va! Cristo ¡Quien va! Cristo ¡Su nombre! Gloria ¡Aleluya! Señor, la bendiga Señor, la bendiga Que han sepuesto Con los miembros pastores En sus compañeros ministros Aleluya Con el de honor Y aleluya Hasta la próxima Gloria a Dios Vive Jesús Y adoramos a Dios Aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Él vive Gloria a Dios Y en realidad Gloria al Señor Jesús Él es real, gloria a Dios Crea en lo que Él lo hizo Él hizo el milagro Crea en lo que Él lo hizo Gloria a Dios Aleluya Que adoramos a Dios Él es bueno Gloria, gloria, gloria a Dios Santo es el Señor Que adoramos Aleluya Gloria a Dios Aleluya Vive Cristo, Aleluya Y alta Dios Gloria al Señor 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 Que adoramos a Dios Que adoramos a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Ay que lindo es el Señor Y a su nombre Gloria a Dios Estamos todos contentos Gracias a todos los hermanos, los pastores que han venido a un nuevo sábado de gran manera. Gracias al Ciervo, que ha dado la palabra. En este horario tengo unos pequeños. Como estamos corriendo, tengo un pastor como voy a pasar. Los pastores, que los ministros estuvieron con nosotros. Esperemos que vosotros se vayan por ahí. A ver, y tenemos un culto. Barbosa, pastor Barbosa. ¿Cuál que día hay? El 4 y 5, apúten bien. Apútenlo. Si usted es una escuela de un municipio, quiere un mes, ¿sabes a los tribunales? Vaya un 4 y 5. Quiero campañas. Volvamos a hacer antiguos. El Brayton. Antes de irse frente al Brayton. Pero ahí tenemos el pastor Barbosa. Y el pastor Miguel Estrada, Detroit, New York. Estrada, New York. Estrada, poderoso. Y el 13 de abril, tenemos también. El 13 de abril, se fue Ayuso. Y inauguración del templo. No hay información, pero ya conseguimos. El 13 de abril, inauguración del templo. También creo que el Frayton, el pastor Frayton. El culto del joven. Este sábado, 31 de marzo, 31 de marzo. Con Kenny Rodríguez. ¿A ver? ¿Podríguez? El culto del joven. En East Boston. 31 de marzo. Una de sábado. A tuto la gente. El pastor pregúntale. Con Kenny Rodríguez. El culto del joven. ¿Qué es el pastor? ¿Qué es el pastor? ¿Qué es el pastor? ¿Qué es el pastor? A ver con el Dios. Dios Dios bueno. A ver. A mi parte. Dios bendiga. Gracias, pastor. Por apoyarlo. Y por esta visión. Te quiero mucho. Para adelante. Y nos los amo. Muy bien. ¿Le da el aplauso a Dios? Sí. Vamos a estar. Que lo venga. 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 Cuando el padre se desciende. Que siga un boxante. ¿Cómo es el pastor? Queans es la palabra. Que el �oma es la gran por alto. Again, a Finistark. Que siga llamandota. Que la la celebración. Es la palabra. Que en oficio. Que el privilegio está. Donde que el23gen 對啊. Donde el marketing. Y aseguró el Señor. Que se nosげ. Que son Ктоjo. Que a Finistark. Que lo venga. Que sigue suicida. Todo el Trabajo es el pueblo. ahora para ser despedido no de la presencia tuya, mi Dios sino para ser, Dios mío, despedido desde el santuario despedido, mi Dios, que todo lo que sea en tu casa, que sea para ofrecer la carácter aquí, creando y confiando, Señor amado, despedido que tú te has glorificado de manera especial, que tú has dado un paso que tú has dado un paso con poder con la autoridad, mi Dios, que este remanente este pueblo congregado ha recibido tu palabra ha recibido los ministros no ha recibido los lados y que tu nombre siga siendo saludable Dios mío, nosotros los pasos, y te damos toda la crónica de la obra, que Dios se va a tocar en tu plaza, y que Dios tu soberanía, tú haces como a tu quien, me pida de impinar a su anejo le pido que tome con todos esos vehículos del tiro de la gasolina, y que lo lleve a despedir a su defectivo lugar en el descanso, Dios mío, que le dé la fuerza y que tu bendición vaya con cada nosotros, que sea la bendición del Dios Padre la bendición del Dios mío que le pide y tu salto, nos acompaña y tú lo dice Amén Amén